Vamos a hacer una estructura geodésica octaédrica de frecuencia 3. Entonces, para eso partimos de este poliedro regular, que es dual del cubo. Este es el octaedro regular. Y, como vemos, si cogemos los puntos medios de cada cara, pues podemos dibujar esta figura rápidamente. Entonces, vamos a partir, por ejemplo, de esta vista. Lo vamos a colocar así, de manera que la planta de la figura va a ser este y el alzado va a ser igual. Con lo cual, planta y alzado serán idénticos. Y como aquí ya tenemos un cubo, aunque no esté perfectamente cuadrado, vamos entonces a dibujar ya lo que sería la planta de la figura. Vamos a hacerlo mejor con lápiz. Entonces tenemos el cubo, marcamos la posición del cuadrado. Bueno, y una vez que tenemos el cuadrado, entonces remarcamos bien las líneas. Y sabemos que los puntos medios de estos lados del cuadrado, pues ya van a ser los vértices del octaedro regular. O sea que un octaedro en planta, como en alzado, tendrá esas dos vistas, ambas idénticas, si lo colocamos de esta manera. Entonces, visto desde arriba, los puntos medios de ese cuadrado va a ser esta vista, mientras que visto frontalmente va a ser una figura idéntica, ya que estas tres medidas son iguales, esta, esta y esta. Por lo tanto, cogiendo los puntos medios de cada cara, podemos dibujar el dual de este poliedro. También al coger los medios de estas caras podremos obtener su dual, que es este. Pero bueno, nos interesa el octaedro, entonces cogemos rápidamente las medidas de los lados. Entonces tenemos aquí, aunque no está muy buen cuadrado, el 2, aquí arriba también el 2, punto medio. Y lo mismo aquí. El 2 y, por último, aquí el 2. Ya que mide 4 centímetros cada lado del cuadrado. Bueno, tenemos entonces esta arista del octaedro regular, que también será un cuadrado. Mientras que, como vemos aquí, esta es la vista, tenemos estas cuatro aristas también. Y esa será la planta de la figura y el alzado, como ya dijimos. Planta y alzado son idénticas. Dos líneas ortogonales. Bueno, una vez que tenemos esto, como dijimos que iba a tener frecuencia 3, quiere decir que realmente cada una de estas aristas se transforma en tres nuevas aristas. Pero, y como va a ser una esfera geodésica, proyectamos las aristas de la figura sobre la esfera que la contiene. Bueno, entonces ya podríamos hacer la esfera que la contiene. Esto se nos queda algo pequeño. Cogemos entonces el compás y, tomando el punto medio, dibujamos la esfera, que será una circunferencia, si está bien dibujado, inscrita en el cuadrado del circunscrito al poliedro regular. Vemos que no está muy allá. Bueno, vamos a intentar ajustar. Entonces, viene por aquí. Y ya dijimos, es una esfera que incluye, obviamente, al octahedro. Y, por tanto, todas las aristas de la figura, todas, se proyectan sobre el octahedro. Eso quiere decir que si hiciéramos, por ejemplo, una perspectiva de la figura, por ejemplo esta, imaginemos que esto sea una perspectiva de la figura, que no lo parece mucho, pero bueno. Pues, al poner la esfera circunscrita al octahedro, de manera que los puntos pertenecen a la esfera, pues esta línea se convertirá en un arco. Esta en otra, esta en otra, y así con todas. Esa de atrás, igual. Y lo mismo, este arco vendrá luego por aquí, ya que es la continuación, este también. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hacer aquí. Entonces, según eso, vemos, como también hay que dividir esto entre tres, pues podríamos proyectar, repetir esta misma figura, hacer las vistas, ver vistas auxiliares, proyectar aquí la línea 45 grados, y decir, bueno, pues aquí viene ya el centro O para este arco esférico, este arco de circunferencia de la esfera, y ahora dividir esto en tres partes iguales. Si queremos, bueno, habría que dividir aquí en ángulos iguales, si queremos ser precisos, o sea, 30, 60, 90, de manera que abarque aquí segmentos también iguales. O sea, no sería dividir esto en partes iguales, sino dividir esto en ángulos iguales. Bueno, de esta manera, pues ya tendríamos las tres divisiones de esta línea, de manera que este vértice, este y este, o sea, tenemos ya aquí los cuatro puntos, tenemos este que corresponde a este, y ahora proyectaremos estos dos. Ahora nos acercamos, tenemos entonces este proyectado aquí, y este otro proyectado también siguiendo una horizontal aquí. O sea, que eso serían dos vértices ya de la figura, ¿no? Y obviamente eso va a pasar igual con este lado, con este, con esta arista y con esta arista. Eso quiere decir que ya puedo hacer circunferencias para detectar los puntos sobre los ejes. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. De igual forma, aquí tenemos otro, esto ya me queda un poco pequeño, y además no es un compás de precisión, pero bueno, si quiero ser más preciso hasta la regla, me va a suponer más precisión, cogiendo la medida aquí para este radio, lo traigo por aquí, por aquí, bueno, aquí tengo que... Bueno, eso quiere decir que corta en este punto, corta en este punto y corta en este punto. Ya tenemos ahí más puntos de la esfera geodesica octaédrica de frecuencia 3, ya que cada arista, como decíamos, esta arista, esta arista que tenemos aquí, se transforma en tres nuevas aristas. Aquí las tenemos, una, dos y tres, ¿no? De manera que todas abarcan el mismo ángulo, y por tanto, como abarcan el mismo ángulo, sobre las circunferencias son igual de grandes. Bueno, una vez ya que tenemos esto, tenemos las divisiones, eso quiere decir que aquí ya podemos unir estos dos puntos, estos dos, y aquí nos quedará un cuadrado, ¿no? Es la primera parte de la esfera geodesica, ¿no? O sea que aquí sale necesariamente un cuadrado, ¿no? Bueno, igual que queda en este vértice superior a un cuadrado, pues también aquí este punto me definirá otro cuadrado, que tendrá también este punto, con la misma longitud, y aquí si proyecto este punto sobre la esfera, pues tengo aquí otro cuadrado, y aquí lo mismo. Al hacer aquí una horizontal, vamos a hacerlo mejor con regla, al hacer aquí una horizontal y aquí otra horizontal, pues tengo que este punto detecta aquí en la esfera ese punto, y detecta aquí en la esfera este punto. Eso quiere decir que realmente aquí tengo otra pirámide, y aquí tengo la pirámide, y lo mismo, aquí tengo la pirámide, y las aristas de la pirámide, ¿vale? Bueno, haciendo lo mismo aquí, y también proyectando estos puntos mediante líneas verticales, este punto, este, y su correspondiente aquí de este lado, definirán ahí la otra forma piramidal de esta esquina. Haré las dos aristas, y lo mismo aquí abajo. Al hacer la vertical, y hacer aquí la vertical, corta la esfera en dos puntos, que estará alineado con este, si está bien trazado. Y esta será una línea horizontal. De manera que todas las pirámides que están en cada uno de los vértices, pues tienen que ser exactas. Bueno, por último, ya solo nos queda saber aquí, dentro de este hexágono, que ya nos queda aquí, donde va a volar el vértice este, ¿no? Y para eso deberemos hacer aquí esta diagonal. De manera que la figura es así, viene por aquí, y entonces deberemos proyectar en esta dirección, ¿no? Proyectar en esta dirección. Y como todos los puntos están en la esfera, pues si representamos la esfera en esta proyección, vamos a hacerlo siguiendo esta dirección. Proyectamos el radio de la esfera. Cogemos aquí el radio de la esfera. Aquí nos queda un poco corta. Aquí la paralela no quedó muy bien. Bueno, sería eso más bien. Entonces tenemos, hacemos aquí una línea perpendicular a ambas. Tomamos el radio de la esfera. Y ahora tenemos que, para esta cara del octaedro, recordemos que el octaedro estaba así, entonces esto viene por aquí, y esto también se va a transformar, esta línea exactamente, en lo mismo que ya tenemos aquí. O sea que bastará con coger este trozo, y colocarlo también aquí. Igual. De manera que, obviamente, si nos colocamos así, pues este punto va a coincidir con este, y este va a coincidir con este. Con lo cual también tenemos aquí el extremo este, o sea que este extremo, lo mismo, va a ser igual de grande que esto, y esto igual de grande que esto, y aquí una línea recta, aquí una línea recta, y esto igual de grande. Ya que toda esta franja, pues tiene el mismo tamaño, o sea que esta arista será igual que esta. E igual que esta. Con lo cual, ya tenemos prácticamente hecho, ya solo nos queda un punto de la estructura geodésica, y es, decíamos que teníamos esto aquí, y teníamos la esfera que venía por aquí, y entonces esta arista se convierte, igual que esta, en esto, bueno, pues basta con coger esto, esta forma, y colocarla aquí, ya la tenemos, pero, también tenemos que esto aquí, pues esto va a volar hasta un punto central aquí, entonces necesitamos coger el centro de este triángulo, que sería la intersección, por ejemplo, de dos bisectrices, o de dos alturas, como es equilátero, coinciden, y una vez que tenemos este punto, desde el centro hacemos una perpendicular, bueno, pues si lo hacemos aquí, proyectamos, por ejemplo, el punto central del triángulo, voy a colocarlo, por ejemplo, aquí, para que se vea, entonces coloco la arista esta, la coloco, por ejemplo, aquí, tengo que colocarla, lo voy a colocar también aquí, alineado con esto, la arista en verdadera magnitud, es esta, o sea, que cojo y la coloco aquí, ya, bueno, eso quiere decir que si tengo que esta es la arista real, la cara real del octahedro, va a quedar definido por esta medida, y ese es el triángulo equilátero, que define el octahedro regular, con lo cual, ya puedo trazar aquí, esta arista, esta otra, y tengo ya el triángulo equilátero, y haciendo aquí la ortogonal, a esta línea, o también si quiere la bisectriz, y lo mismo aquí, la bisectriz de este ángulo, tengo aquí el centro del triángulo, ¿no? Bueno, pues como este vértice realmente ha venido a parar aquí, entonces lo único que tengo que hacer es proyectar también, mediante esta dirección, proyecto este punto, y ahora hago el giro, de manera que, esta medida del triángulo, que es la altura de ese triángulo, pues viene por aquí, proyecto este punto, viene por aquí, y viene a parar, como ya sabemos, ahí arriba, ¿no? Ya que gira, y viene a parar a este punto, ¿no? Ahora bien, este punto, también lo proyecto, es el centro, y viene a parar aquí, bueno, pues al girar ese punto, también, al girar este punto, ya que estoy, haciendo este triángulo, así, está así, y lo estoy girando así, ¿no? Y estoy girando también este punto, entonces esto lo estoy viendo, como si dijéramos en una vista auxiliar, aquí, ¿no? Esto lo estoy girando, y lo estoy viendo en el alzado, entonces también al girar este punto, alineo con este, y ahora ya sé que, al hacer ese giro, de este punto, no, perdón, es esta línea, el eje de giro es este, entonces hago el giro este, y veo que cae aquí, bueno, eso quiere decir que este es el punto, y la esfera llega hasta aquí, por lo tanto, al alinear el centro de la esfera, que es este punto con este, me cae exactamente aquí, bueno, pues eso quiere decir que este es el punto, más saliente de ese hexágono, ¿no? y como es el punto más saliente, tendré que proyectarlo, también, según esta dirección, ya que queda sobre esta generatriz, entonces, vemos que cae aquí, bueno, si tengo ya ese punto, pues ya tengo todo, basta con unir ese punto con este, con este, y lo mismo con los otros cuatro vértices, entonces, esta línea quedará, pues, de aquí a aquí, esta quedará de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí, vale, que no tiene nada que ver con esas de abajo, ¿no? Bueno, pues la figura ya estaría completa, porque esto habrá que repetirlo, en todos, en todos los hexágonos laterales, tenemos uno, dos, tres, cuatro hexágonos laterales, y este punto quedará igual de distante en todos, eso quiere decir que lo puedo pasar mediante un giro, ¿no? Entonces, este punto lo paso aquí mediante un giro, lo mismo aquí, quedará también aquí, y quedará también aquí, bueno, entonces, igual, y ahora ya lo hago a tinta, para que se vea mejor, y vamos a ir trazando, entonces, tenemos, pasa que ahora sobre lápiz ya no va a dibujar, bueno, tenemos este punto, lo mismo, alineamos con los puntos del hexágono, aquí tenemos con este, con este, y con este, lo mismo, este con este, con este, con este, y con este, y lo mismo aquí, y aquí, igual, o sea, tenemos, este hexágono, aquí, este hexágono lateral, por aquí, esta línea, y ahora este punto, lo mismo, esto con esto, y ahora con cada uno de esos cuatro puntos, que calculamos antes, y con este, y con este, bueno, pues ya tenemos ahí, al completo, una esfera geodesica octahédrica, de frecuencia 3, porque cada arista la transformamos en tres fragmentos, como vemos aquí, y ya por último, para que quede un poco más claro, podríamos sombrear, hombre, el sombreado debería seguir, no es una esfera, debería seguir, pues las aristas, pero bueno, si le damos así, un oscuro lateral, vamos ya, a cerrar el tema, y a ver si nos permite, al menos, hacerlo con esto, vale, entonces, con esto llegamos hasta aquí, aquí son dos líneas verticales, y lo mismo aquí, ahora tenemos aquí un cuadrado, y lo mismo será en las cuatro esquinas, que se ven en esta vista, de manera que también esto será una línea recta, del mismo tamaño que esto, y lo mismo aquí, y lo mismo aquí, del mismo tamaño que esto, y aquí igual, o sea que tenemos esas cuatro líneas, rodeando la figura, este punto, en realidad bajo esta vista, o sea que a lo mejor, escuchábamos hacer nada, va a coincidir con esto, eso si lo hacemos con precisión, lo comprobamos, entiendo que coincidiría, y si coincide realmente, excusamos hacer cálculo ninguno, pero bueno, eso hay que hacerlo con precisión, yo entiendo que seguramente coincidirá, este será simétrico de este, si está bien dibujado, y este también será simétrico de este, respecto a este eje, y lo mismo aquí, bueno, igual que este coincidía, este, pues también vendría a parar aquí, a ese extremo, ya digo, esto, haciéndolo a mano, este es el modo de calcularlo, pero, digo, si realmente coincide, y este punto ya lo tenemos, pues no hace falta calcularlo, pero bueno, eso sería cuestión de hacer el ordenador, o a lo que quisiéramos, por último, este punto va unido con este, y con este, lo mismo para todos, para los cuatro lados, este con este, con este, de manera que aquí teníamos también, la división, en tres partes, o sea que tenemos tres laterales, aquí, y lo mismo aquí, bueno, y ahora esto, igual que hace así, pues aquí también será su simétrico, este unido con este, con este, y aquí este, con lo cual, ya así, no marcamos la esfera, y esa es la estructura geodésica, bueno, ya para concluir, entonces le vamos a dar, un poco más de oscuro, en los laterales, y como no es una esfera, tendría que ir oscurecido por planos, ¿no? De manera que, los oscuros, que vamos poniendo, pues se definen también, por los planos que delimitan, entonces, por ejemplo, ese sería un plano, este sería otro, recente, este lo podríamos oscurecer más, este, por ejemplo, también, este, por ejemplo, también, este un poco, este un poco menos, y así con todos, ¿no? vamos a ir, cerrando ya, el tema, vamos a, oscurecer un poco, los de los bordes, como si la luz estuviera, un poco frontal, por ejemplo, más oscuro, y lo mismo aquí, un poco más oscuro, pero este más oscuro, este un poco más oscuro, este también, este un poco más, y este bastante más, y este también, vamos, que podríamos hacer una gradación, de manera que según nos vamos acercando hacia el centro, pues los vamos aclarando un poco más, o sea, que este iría más oscuro, este también más que este, pero menos, por ejemplo, que este, este más oscuro que este, pero menos, por ejemplo, que este, este más oscuro que este, pero menos que este, y que este, y así con todos, más oscuro que este, pero no tanto como este, y mucho más estos dos, este más oscuro que uno central, este, por ejemplo, más oscuro, bueno, pues lo vamos a dejar así, entonces, esto sería al final, el sistema para calcular, la estructura geodésica, esférica, geodésica, ortaédrica, de frecuencia 3, y podríamos dar un poco más de contraste, por ejemplo, allí, para las esquinas, remarcando también, pues aristas que existen, como esta, o esta, que luego, esto sería horizontal, el lápiz parece que borra también un poco, también podría ir más oscuro que esto, pero no tanto como este, por ejemplo, bueno, pues lo dejamos aquí, lo dejamos aquí,